¿Quieres que está? Claro, ven tú, ponte de pie. No me estires. No me estires. No me estires. No llega a la cuerda, Nuria. Si, si. Ya. Venga. ¿Y luego qué hago cuando llego ahí? Venga, ya te voy bajando. Sí, pero bajas tú, ¿no? Como quieras, de culo o como quieras. Venga. Abajo me sueltas, te sueltas el mosquetón, eh. Y lo dejas cogiendo así. ¿Dónde es abajo? Ahí, justamente ahí. ¿Eh? Nuria, aquí te va a hacer daño bajando. Ve bajando. Ve bajando. Venga, ve bajándote, eh. Venga, no. Venga, no. Venga. Venga. Cuidado donde abajo, eh. Donde meten las manos. Está fría. No quiero pasar. Se quedó hondo. Sí. ¡Vamos! ¡Baja, Nuria! No voy. Pero aquí está todo oscuro. No pasa nada, baja. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy. Se te va a ir el cuerpo. Mírame. Tendrías que haberte ido por aquí, eh. A ver si se te va a ir el cuerpo para adentro. Venga, va viajando. ¿Qué? Tendrías que haber tirado por ahí. Mira. Vete para acá. Vete para acá. Para acá. Escúchame. Por este lado. Mírame, eh. Mírame a mí. Por aquí. ¿Por aquí? Sí, por donde resbala. Por donde no baja el agua. O si tú crees que puedes bajar por ahí y que no resbala, baja. Pero... No tienes claro. O venga, tira por ahí. Por donde te he dicho. Venga, ya. Sí, vente por allá. Ahí, ahí. Muy bien. Ya. ¿Qué quieres que haga? Venga. Te voy bajando, Nuti. Cuidada las manos. Las manos. No te las cojas con la piedra. Suelta las manos. Escúchame. Suelta las manos de la cuerda. Ahí. Que si no te coges las manos. No. No meta las manos. ¿Vale? Venga, suelta las manos de la cuerda. Venga, vente para acá ya. ¿Vale? No te muevas de ahí. La mochila. La dejáis a mí y todos. No te muevas de ahí. Espérate donde bajemos todos. ¡Mudí! ¡Mudíate! ¡Mudíate! ¡ ¡Mudíate! 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 Tú es frío ¿qué? Espera, me estoy pisando. ¿Estás grabando? No lo sé. ¡Lugía, eres tonta! ¿Estás grabando? ¿Por qué te quedas con el mosquetón? ¡No tengo mosquetón! Se lo he dicho. No, no, ya tengo dos. No, 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 ya tengo dos. Yo antes te lo he dicho que ya con eso. No, ¿os haces? ¡Me han podido hacer las cosas! ¿Qué? Aquí la es fácil Bueno, voy a poner la garganta